Hola mancos, soy Tanque y estamos de nuevo en estos pequeños vídeos que tanto me gustan. Pues bueno, la tienda de Armasur, ya sabéis, situada en camas, colaboradora nuestra, nos envía un montón de cosas, hemos hecho sorteo con ellos, la verdad es que unos tipos. Se han puesto en contacto conmigo para hablarme sobre unos comentarios que han visto en el canal, sobre las réplicas de iniciación. Ya sabéis que nos habéis pedido que hagamos algún vídeo sobre réplicas que nosotros aconsejaremos para iniciarse en el AISO. Pues bien, hablando con ellos, nos van a enviar algunas réplicas de este tipo, que son para iniciarse, para que nosotros podamos sacarlas en el vídeo y que podáis ver qué os parece este tipo de réplicas para empezar. Las voces del campo de fútbol. Yo tengo un campo de fútbol ahí enfrente y la gente se pone a quedar unas voces en un barrio y que los flipa. Pero bueno, además de dejarnos las réplicas para hacerle vídeos, he estado hablando con ellos de algunas réplicas que estarían bien para iniciarse, para que tengan alguna oferta. Y han hecho unas determinadas ofertas en la página web, os he dejado aquí algunas imágenes de ellas, como por ejemplo la G20 de RKJ, la Verita M9 de RKJ Board, el G36 de Doble Eagle. Creo que también tenían algunos snipers baratos, como por ejemplo el Peruel. Y bueno, son réplicas como para iniciarse con poco presupuesto. Ellos nos van a enviar algunas de estas réplicas para que nosotros podamos sacar al campo y decir qué nos parecen y si las recomendaremos como para empezar. También nos han comentado que dejéis en los comentarios qué réplicas creéis que deberían prestarnos ellos para que vosotros las podáis ver y que penséis que sean de iniciación. Además, me gustaría añadiros un detalle muy importante, que es que nos han dado la posibilidad de preguntaros si os gustaría que hiciésemos junto al Masur. Ellos nos van a dar alguna de estas réplicas para sortearla. Y no sé, quizás en los comentarios podáis elegir cuál os gustaría que sortearan, cuál no. Eso no depende de nosotros, depende de ellos. Así que dejar en los comentarios qué os gustaría de este tipo de réplicas que son para principiantes que sorteáramos para que alguno de vosotros que estáis empezando o tengáis a alguien que quiera empezar, pueda hacerlo sin gastarse ninguno, ya que le saldría gratis, ¿no? Sería de forma gratuita este sorteo que le puede tocar a una persona a alguien. Y nada, gente. Es así de sencillo. Es solo para pedir vuestra opinión, para que estéis informados de cuatro cosillas que vamos a traer para principiantes y que podáis decirle a esa tienda de Masur qué os gustaría que nos dejasen para hacer vídeos y qué os gustaría que nos diesen para que hagamos un sorteo. Así que nada, mancos. Poco más. Nos vemos en próximos vídeos. Recordad darle a like, suscribiros, visitar la página de Masur, os la dejo aquí debajo en la descripción. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta pronto, mancos!